El zorro Freddy Peppa y sus amigos juegan en casa de Rebeca Vamos a jugar a las escondidas Nos escondemos y que Peppa nos busque Está bien Uno, dos... Todos deben encontrar un lugar donde esconderse antes de que Peppa cuente hasta diez Dan y Candy se esconden detrás de una rama Zoe, Pedro y Rebeca se esconden detrás de una cerca Susi y Emilia se esconden en un árbol Nueve y diez ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¡Ya sé dónde están! Peppa no encuentra a nadie ¡Esto es imposible! El zorro Freddy viene a jugar ¡Hola, Freddy! ¡Hola, Peppa! ¿Qué estás haciendo? Jugamos a las escondidas Pero todavía no encuentro a nadie ¿Quieres que te ayude a buscarlos? Si quieres Pero es imposible ¡Mira esto! ¡Los encontré! ¡Oh! ¡Hola, Freddy! ¡Ajá! ¡Ahí están! ¡Oh! ¡Buf! ¡El zorro Freddy encontró a todos! ¡El zorro Freddy encontró a todos! ¿Cómo hiciste eso? Soy muy bueno para olfatear ¿Qué tiene que ver el olfato? Yo puedo encontrar algo con tan solo olfatearlo ¡Yo no huelo mal! ¡Porque anoche tomé un baño! ¡Ya sé! ¡Por eso hueles muy bien! ¡Oh! ¡Te puedo encontrar hasta con los ojos cerrados! ¡Entonces hazlo! ¡Encuentra a Susy así como dices! ¡Será sencillo! ¡Escóndete, Susy! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Susy busca en dónde esconderse ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! ¿Lista o no? ¡Aquí voy! Freddy busca a Susy con los ojos cerrados Está olfateando donde Susy caminó Atrás del árbol Detrás de las ramas Y por la colina ¡Te encontré! ¡Oh! Todo gracias a mi nariz ¡Es una súper nariz! ¡Sí que lo es! ¿Entonces todo tiene olor? ¡Claro que sí! Todas las cosas tienen diferentes olores ¿Y yo a qué huelo? Tú hueles a flores y a botas de plástico ¿Y yo a qué huelo, Freddy? Tú hueles a césped mojado y a galletas ¿Y yo a qué huelo? A bananas y mermelada ¿Y yo a qué huelo? Hueles a leche y a pescado Dime a qué huelo Pedro, tú hueles a pasta dental ¿Cuál es tu olor favorito? Los huevos ¿Y qué es lo peor que has olido, Freddy? El queso azul ¡Qué asco! Ya casi es la hora de la cena ¿Cómo lo sabes? Porque huele a sopa de zanahorias Yo también puedo oler ¡La sopa! ¡Y yo! ¡La cena está lista! ¡Vengan a comer su sopa de zanahoria! Todos están disfrutando la sopa de zanahoria de mamá coneja ¡Esta sopa es deliciosa! ¿Quién podrá ser? El señor zorro viene a recoger a Freddy ¡Oh, aquí huele a cena! ¡Oh, señor zorro! ¡Hola! ¡Hola, mamá de Rebeca! ¡Hola, papá! Acabo de cenar debajo de esta madriguera ¡Qué bueno, hijo! Y adivinen qué hay de postre ¡Huele bien! ¡Como a gelatina de fresa! ¡Exacto! Al señor zorro le fascina oler cosas ¡A todos les fascina oler cosas! ¡Jugar y trabajar! Es una hermosa mañana ¡Ah! ¡Qué lindo día para no hacer nada! A Papá Cerdito le encanta no hacer nada Papi, ¿no vas a trabajar el día de hoy? No, Peppa, hoy es sábado Papá Cerdito no trabaja los sábados ¿Qué esperas? Llegarás tarde al trabajo Pero hoy es sábado, mamá Cerdita ¿Oh, no? No, hoy es jueves ¡Papá Cerdito trabaja los jueves! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Pobre papá que tiene trabajo! ¡Mami, qué suerte tienes! ¡Te quedas a jugar todo el día! No me quedo a jugar Tengo trabajo en la computadora George quiere jugar a la gallina feliz George, podrás jugar a la gallina feliz Después de que yo termine de trabajar Mamá, oveja y Susie vienen a recoger a Peppa Para ir a la guardería ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! Que te diviertas en la guardería Hasta pronto, mami Que trabajes mucho Mamá, oveja ¿Trabajas o juegas todo el día? Hoy voy a trabajar mucho, Peppa Voy a ir al gimnasio ¿Y qué harás en el gimnasio? Correr, saltar y hacer ejercicio Mamá, eso no es trabajar Es jugar Peppa y Susie llegan a la guardería ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! Atención, niños El día de hoy jugaremos a las compras ¿Quién quiere hacerse cargo? ¡Yo, yo, yo! Peppa y Susie pueden ser las encargadas Todos los demás pueden ser clientes Peppa y Susie serán las encargadas en la tienda imaginaria ¿Qué tenemos que hacer? Yo recibo el dinero, Susie Y todas las cosas que pidan ¡Está bien! ¡Danny Perro es el primer cliente! ¡Hola, encargada Cerdita! ¡Hola, señor Perro! Quiero comprar unas galletas, por favor Susie, ¿tenemos algunas galletas? No, pero tenemos un teléfono de juguete Y dígame cuánto cuesta Le cuesta 100 dólares, señor Gracias ¡Siguiente! ¡Hola, tendera! Quiero una bolsa de pan, por favor No hay, pero se puede llevar esta casita ¿Lo quiere en una bolsa, señor? Sí, gracias Esta cuesta un centavo, señor Ah, disculpe, no me alcanza el dinero Me pago la próxima vez que venga Vaya, esto es mucho trabajo Sí Hola, encargada ¿Qué puedo comprar con un millón de miles de dólares? Susie, ¿qué tenemos que cueste un millón de miles de dólares? Mmm, una zanahoria Sí, la quiero A Rebeca Liebre le gusta la zanahoria Es hora de ir a casa Papá Cerdito llega a recoger a Peppa y a Susie Papi, ¿hoy tuviste mucho trabajo? Sí, tuve mucho trabajo Nosotras también trabajamos mucho Fuimos encargadas de una tienda Pla, 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 pla Terminé Ahora, a imprimir Mamá Cerdita terminó su trabajo Muy bien, George Ahora, por fin, podemos jugar a la gallina feliz Nos lo merecemos Mami traviesa ¿Por qué están jugando a la gallina feliz? Porque George y yo terminamos de trabajar ¿Verdad, George? Todos terminamos Así que juguemos Burbujas Peppa y George toman jugo de naranja ¡Qué cerditos tan ruidosos! George, mira esas pequeñas burbujas Pueden hacer burbujas más grandes Peppa hace burbujas en su bebida ¡Burbujas! George quiere hacer burbujas también Peppa, George, no deben jugar con la comida Lo siento, papá Peppa, si te gustan las burbujas Juega con tu jabón de burbujas Sí, mi jabón de burbujas George, ven, vamos a hacer burbujas Peppa le enseña a George cómo hacer burbujas Primero, metes el aro en el jabón Después, tomas aire y soplas ¡Burbujas! ¡Burbujas! George, ahora es tu turno Primero, metela en el jabón Sosténlo Toma mucho aire Y sopla George hace tanto esfuerzo que se queda sin aire George, no soplaste con fuerza Hay una manera para que George haga burbujas Mete el aro en el jabón Después, levántalo y muévelo ¡Burbujas! Es mejor si corres alrededor ¡Espira! George se divierte al hacer burbujas Y Peppa se divierte al romperlas Me encantan las burbujas ¡Ay, no! El jabón de burbujas ya se terminó ¡Papi, mami! Ya no hay más jabón de burbujas No te preocupes, Peppa Tengo una idea Mamá, trae un cubo, por favor Sí, papá cerdito Peppa, trae jabón Sí, papá cerdito George, trae mi vieja raqueta de tenis Un cubo, un poco de jabón Y una raqueta de tenis ¿Qué va a hacer, papá cerdito? Primero, necesito agua Después, el jabón Y ahora, la raqueta de tenis, por favor Gracias Ahora, vean esto Papá cerdito hace su propio jabón de burbujas ¡Ahora sígueme! ¡Ten cuidado, papá cerdito! ¡No te vayas a resbalar! ¡Estaré bien! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Aaah! ¿Estás bien, papá cerdito? Sí, estoy bien ¡Aaah! 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 ¡Papá cerdito hace la burbuja más grande! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, no! Tiene todo el jabón de burbujas Ahora ya no podemos hacer más burbujas Pero podemos jugar a saltar en los charcos de lodo ¡Miren! Las burbujas de papá cerdito hicieron un gran charco de lodo ¡Yupi! A Peppa le fascina saltar en charcos de lodo ¡Miren! El jabón de burbujas hizo el charco burbujeante A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo burbujeantes A todos les fascina saltar en los charcos de lodo Charcos de lodo Hoy está lloviendo Así que Peppa y George no pueden jugar afuera Papá, dejó de llover ¿Podemos salir a jugar? Ajá, de acuerdo Vayan corriendo los dos A Peppa le gusta saltar en los charcos de lodo ¡Me gustan los charcos de lodo! Peppa Si brincas en los charcos de lodo deberías usar tus botas Lo siento, mami A George también le gusta saltar en los charcos de lodo George, si saltas en los charcos de lodo deberías usar tus botas A Peppa le gusta cuidar a su hermanito George George, vamos a buscar más charcos para saltar Peppa y George se están divirtiendo mucho Peppa encontró un charco pequeño Y George encontró un charco grande Mira George, allá hay un charco muy grande George quiere saltar primero en el charco Espera George, tengo que ver si es seguro para ti Bien, si es seguro para ti Lo siento George, solo es lodo A Peppa y a George les fascina saltar en los charcos de lodo Vamos George, vamos a mostrarle nuestra ropa a papá Por todos los cerdos Papá, papá, adivina que estuvimos haciendo Déjenme ver ¿Se pusieron a ver televisión? No, claro que no papá ¿Tomaron una ducha? No, no Ya sé Estuvieron saltando en los charcos de lodo Sí, sí, papá Estuvimos saltando en los charcos de lodo Miren el desastre que hicieron Pero bueno, solo es lodo Vamos a limpiarlos antes de que venga mamá y los vea Papá, cuando ya estemos limpios ¿Mamá y tú van a jugar con nosotros? Sí, podemos jugar todos en el jardín Peppa y George están usando sus botas Papá y mamá también las están usando A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo A todos les fascina saltar en los charcos de lodo Papá cerdito, mira el desastre que hiciste Solo es lodo Vamos a silbar Es una linda mañana soleada Y papá cerdito lee el periódico Papi, ¿qué haces? Estoy leyendo el periódico ¿Qué es ese sonido raro? Estoy silbando Silbar es divertido, deberías intentarlo No sé cómo hacerlo Es fácil, solo junta los labios y sopla Intenta un silbido más pequeño Mira, así Y después era una melodía Creo que mi boca no sirve para esto Tu boca está bien Solo necesitas practicar Es imposible Se toma tiempo aprender cosas importantes Como leer o andar en bicicleta O tocar el piano Me tomó tiempo aprender a mover las orejas ¡Guau! Mamacerdita está en la cocina preparando galletas ¿Qué haces, Peppa? Estoy aprendiendo a silbar Ah, ya veo Mami, ¿tú sabes silbar? No sé, nunca lo he intentado Se lleva mucha práctica ¡Sí pude! Mamacerdita puede silbar Puede silbar porque eres grande, mami Gracias, Peppa George está en la habitación jugando con su cohete espacial George, estoy aprendiendo a silbar Haces una O con tu boca y soplas No pasa nada, George Es casi imposible Como el mover las orejas George puede mover sus orejas Silbar es más difícil George puede silbar ¿Qué pasa, Peppa? No puedo silbar Pero todos los demás sí No importa, estoy cocinando galletas ¿Quieres limpiar la cuchara? No, gracias, mami ¿Le puedo llamar a mi amiga Susy? Sí, Peppa Hola, mamacerdita Hola, señora oveja ¿Podría Peppa hablar con Susy? Hola, Susy Hola, Peppa ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar Pero todavía no puedo Se escucha difícil Es imposible Es imposible Ah, ¿tú puedes silbar, Susy? No Estupendo Más bien, es triste que no puedas hacerlo Pero descuida, yo tampoco puedo hacerlo Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar ¿Así? Hola, Peppa Las galletas están listas Muy bien, galletas Están calientes Tienes que soplar primero ¿Quieres una galleta, Peppa? No, gracias, mami Creo que iré afuera Porque necesito estar solo un rato ¿Todavía no puedes silbar? Es inútil, papi Creo que nunca voy a silbar ¡Nunca! Dime, ¿has practicado? Sí, y mucho Pero no me sale Necesitas descansar, Peppa Toma una galleta Está caliente Tienes que soplar ¡Ay! ¿Qué fue eso? Eso para mí fue como un silbido ¡Qué linda melodía! Peppa aprendió a silbar ¡Puedo silbar! El arco iris Peppa y su familia irán de paseo a las montañas Ya casi llegamos, mamá Todavía no, Peppa Vamos a jugar Busquen un auto con su color favorito ¡Sí! Mi color favorito es el verde El mío, el anaranjado El mío es rojo George, ¿cuál es tu color favorito? Azul El color favorito de George es el azul Fíjense en el color del primer auto que pase Está bien Aquí viene Candy Gata en su auto verde ¡Es verde! ¡Mi color favorito! ¡Gané! ¡Hola, Candy! ¡Miru! ¡Hola, Peppa! Aparece Danny Perro en la grúa anaranjada de su abuelo ¡Anaranjado! ¡Yo gano! ¡Hola, Danny! ¡Hola, Peppa! Ahí viene otro auto ¡Es Susie! ¡Hola! ¡Hola, Peppa! ¡Azul! Sí, George Es un auto azul Así que ganas ¡Qué juego tan aburrido! No hay ningún auto rojo por aquí ¡Claro que lo hay, Peppa! ¿Dónde? ¿De qué color es nuestro auto? Ah, es rojo ¡Gané! ¡Gané! Ya llegaron a las montañas Tendremos un paisaje fantástico cuando lleguemos arriba ¡Ya llegamos! ¡Hurra! ¡Miren qué bonito paisaje! ¡Cielos! ¡Comenzó a llover! ¿Dónde está el lindo paisaje? Ah, ahí veo algo lindo Es la señora Coneja con su carrito de helados Hola, señora Coneja ¿Qué tal, papá cerdito? Cuatro helados, por favor ¿De qué sabores los quieres? De menta, naranja, fresa y arándanos, por favor Muy bien ¡Miren lo que les traje! ¡Helado! Oh, son de los colores que nos gustan Sí, es cierto Para mí, el verde El de naranja, para mí El rojo, fresa, es mío Y para George, es... ¡Azul! ¡Qué delicia! Miren, el sol está saliendo Y miren también lo que se ve ¡El arcoiris! ¡Arcoiris! A Peppa y a George les encantan los arcoiris Un arcoiris solo se puede ver cuando llueve y hay sol al mismo tiempo ¡Uuuh! Y tiene todos nuestros colores favoritos ¡Sí! Rojo, anaranjado, verde y azul ¿Saben qué podemos encontrar al final del arcoiris? No Dicen que un tesoro ¡Guau! ¿Podemos ir a buscar el tesoro ahora? Muy bien El arcoiris parece que termina en la siguiente montaña ¡Entonces vamos! ¡Wiii! Cuando llueve y sale el sol La magia sale aquí Arcoiris Con rojo, amarillo, verde, morado y azul Arcoiris Cuando llueve y sale el sol ¡Aquí estamos! ¡Ah! ¿A dónde se fue el arcoiris? Se fue a la otra montaña Es muy travieso ¡Rápido! ¡Alcancémoslo! Arcoiris Cuando llueve y sale el sol Ya dejó de llover ¿Por eso el arcoiris ya no está? Ya no llores, George El arcoiris no está, pero tal vez nos dejó un tesoro Acabo de encontrar algo ¿Encontraste el tesoro del arcoiris? Sí, aquí está ¡Un gran charco de lodo! ¡Sí! Es el mejor tesoro que hemos encontrado Emilia la elefanta Peppa y sus amigos van a jugar en el aula Todos los niños tienen su propio gancho para colgar sus abrigos Hoy tenemos una nueva alumna Emilia Elefanta ¡Hola, Emilia! ¡Hola! Emilia es un poco tímida ¿Quién quiere enseñarle a Emilia en dónde colgar su abrigo? ¡Yo! Solo necesito uno Peppa ¿Le muestras a Emilia dónde colgar su abrigo? Sí, señora Gacela Cada uno tiene su propio gancho Este es para ti, Emilia Emilia cuelga su abrigo en su gancho Ahora, Emilia ¿Qué te gustaría hacer hoy? ¿Pintar, plastilina o construir bloques? No lo sé Tal vez... Construir bloques ¿Y a los demás qué les gustaría? ¿Pintar, plastilina o construir bloques? ¡Construir bloques! Dios mío, el construir bloques es muy popular hoy Todos quieren sentarse al lado de Emilia la elefanta Emilia, debes poner un bloque encima del otro Hazlo así Es mejor si los pones lado a lado ¡No! ¡Eso sí, Emilia! ¡No! ¡Así debe de ir, Emilia! ¡No, Emilia! ¡Va así! Todos ayudan mucho Pero, Emilia, ¿cómo pondrías los bloques tú? Mmm... No estoy segura Tal vez así ¡Guau! Emilia Elefante es buena para construir bloques ¡Es hora de jugar! ¡Yupi! Emilia, ¿quieres jugar afuera con los demás? ¡Sí, quiero! ¿Alguien le enseña a Emilia en dónde jugamos? Sí, señora Gacela A la hora de jugar, Peppa y sus amigos juegan en el patio de la escuela ¡Hacen mucho ruido! Rebeca, veamos quién grita más Muy bien, yo gritaré primero ¡Eso es muy fuerte! ¡Ahora es el turno de sol y cebra! ¡Ahora sucio oveja! ¡Ahora da mi perro! ¡Eso fue muy fuerte! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Peppa es la más fuerte! ¡Emilia, inténtalo tú! No estoy muy segura ¡Por favor, Emilia! Está bien, lo intentaré ¡Cielos! ¡Eso fue fuerte! ¡Guau! ¡Hazlo de nuevo! Emilia ya no es tímida Emilia, ¿quieres jugar mi juego favorito? ¿Cuál es tu juego favorito? ¡Saltar en charcos de lodo! ¡Ese es mi juego favorito también! A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo A Emilia le fascina saltar en los charcos de lodo ¡Se ve divertido! ¡Ay, yupi! A la señora Gacela le fascina saltar en los charcos de lodo A todos les fascina saltar en los charcos de lodo Emilia, ¿disfrutaste tu primer día en el grupo? Sí, señora Gacela Y veo que hiciste nuevos amigos ¡Sí! Emilia, la elefanta es mi amiga Y también es mi amiga ¡Y mía! ¡Y mía! ¡Y mía! ¡Y mía! ¡Y mía! Emilia, ¿quién te agrada más? Ah, me agradan Susy y Dani Soy y Rebeca y Pedro y Peppa ¿Dónde es el señor dinosaurio? El juguete favorito de George es el señor dinosaurio ¡Dinosaurio! George adora al señor dinosaurio A veces a George le gusta asustar a Peppa con el señor dinosaurio ¡Qué miedo! En la cena, el señor dinosaurio se sienta junto a George Disculpa ¿Fuiste tú, George? ¿O fue el señor dinosaurio? ¡Dinosaurio! En la ducha, George comparte la bañera con el señor dinosaurio ¡Dinosaurio! Buenas noches, Peppa Buenas noches, mamá Buenas noches, George Y buenas noches, señor dinosaurio Cuando George va a la cama, el señor dinosaurio se duerme a su lado El juego favorito de George es arrojar al señor dinosaurio al aire Y atraparlo cuando cae Peppa y papá están jugando damas ¡Yo gano, papá! ¡Oh! ¡Bien hecho, Peppa! ¿George? George, ¿qué te sucede? ¡Dinosaurio! George, ¿entonces perdiste al señor dinosaurio? George perdió al señor dinosaurio No te preocupes, George Encontraremos al señor dinosaurio Es trabajo para un detective Papá, ¿qué es un detective? Un detective es una persona muy importante que es buena para encontrar cosas ¡Yo, yo! ¡Yo soy buena para encontrar cosas! Muy bien, Peppa será la detective George, yo soy la detective Te ayudaré a buscar al señor dinosaurio Tal vez la detective podría hacerle a George una pregunta sencilla George, ¿dónde está el señor dinosaurio? George no sabe dónde está el señor dinosaurio La detective puede tratar de adivinar en dónde está el señor dinosaurio ¡Ya sé! ¡Ya sé dónde está! Mi hermanito siempre tiene al señor dinosaurio en la bañera Así que el señor dinosaurio está aquí adentro El señor dinosaurio no está en la bañera ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ya sé dónde está el señor dinosaurio! Mi hermanito siempre tiene al señor dinosaurio en la cama en la noche Así que aquí es donde está El señor dinosaurio no está en la cama de George Tal vez debemos buscar en el jardín ¡Sí! ¡El jardín! ¡Yo iba a decir eso, mamá! ¿En dónde está el señor dinosaurio? Es muy difícil encontrar al señor dinosaurio ¡Ah! El señor dinosaurio no está en ninguna parte George, ¿te gusta lanzar al señor dinosaurio al aire? Me pregunto si esta vez lanzaste al señor dinosaurio demasiado lejos ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Yo lo vi primero! Muy bien hecho, Peppa Eres una muy buena detective ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! George está muy feliz por tener al señor dinosaurio otra vez Tal vez no es buena idea jugar con dinosaurios cerca de los árboles ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio!